Los reptilianos son seres de otro mundo que son contemporáneos y ocupan cargos de poder en el mundo y las empresas, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. ¿Alvarito no va? No, no. Esto va mucho más a las élites merovingias y por ahí estamos hablando. En el Ecuador no hay ningún reptiliano. No, 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 aquí no. Hay mucho sapo, pero no hay mucho reptil. Sapo altamente evolucionado. Rey del sapo, ¿eh?